Música Hola amigos a todos chicas y chicos de youtube Como estan? Espero que esten de lo mejor en el dia de hoy Estamos aqui en un nuevo video para el canal En este caso les vengo a enseñar como customizar Tu roblox al 100% Y pues bueno Lo primero que tenemos que hacer es irnos A el chrome El chrome web store Porque alli vamos a instalar Una aplicacion que os va a gustar Mucho, os va a molar Mucho, bueno pues chicos La aplicacion La aplicacion es esta Se las estare dejando En la descripcion del video Y pues el video Me explica de que se trata Pero el video se trata acerca de como customizar tu roblox Al 100% Y pues bueno Pues como todos saben Roblox es normal y todo Pero como pueden ver ahi Esta el simbolo girando Lo cual eso no esta en el roblox normal A ver Y tambien podemos ver Podemos apreciar tambien Que esto se ve diferente Esto no se ve como se deberia ver Y vemos que aqui aparece mas imagenes y todo Y pues bueno En este video les enseñare a como Les enseñare a como Pues agregarle esos estilos Esos temas y tal Ay por cierto Aca en el inicio Nos ponen un hello Un hola Entonces Lo primero que vamos a hacer es pues Desinstalar esto de chrome Desinstalamos pues para que quede normal Lo voy a dar a la olita Para que todo Y vemos que esta Esta todo normal Vemos que no estaba el hello Esto no esta girando El de los juegos ya no esta normal Vea ya aparece ya otro estilo Y entonces pues lo que vamos a hacer es esto Nos vamos a ir al link Que esta en la descripcion Vale Nos vamos a ir al link Que esta en la descripcion Y le vamos a dar en agregar a chrome Lo verificamos Y esperamos a que pues Se nos descargue Cargue Ya Una vez descargado Esto Bueno Cerramos ya podemos cerrar esto Nos aparecerá como una de esas aquí Le damos a click aquí Le damos en agree Y pues ahora nos vamos a aplicar estilos Le damos a refresh Vamos en refresh Ahí Vale Ahora lo que vamos a hacer es Una vez refrescado Pues nos vamos a Al bajo de todo Al bajo de todo Y pues vemos Que nos aparece Este Este es el que yo tenia Asi que Bueno Bueno Lo vamos a instalar Acá en estilos instalados Esto va a estar desactivado Lo tienen que activar Y Ya les aparece El icono de Roblox Girando Eso antes no estaba Por cierto chicos Se me olvido Se me olvido en el video Cuando una vez hayan instalado El stylish Acá abajo Acá abajo Más abajito Les va a aparecer esto Encuentra más estilos Para este sitio Le damos click Le damos click Y pues Nos va a enviar A esta página Pues donde están Todos los estilos Asi que nada Pues Los dejo Con el video A ver Ahora lo que Vamos a hacer Es Este Listo Ya listo Una vez pues Estando aquí Ya podemos cerrar esto Una vez estando aquí Ya podemos pues Instalarle Todos los temas Que ustedes quieran Yo por Mi caso Lo haré De esta manera Lo vamos a ir A Aquí Vamos a dar aquí En Hello Roblox Porque este Pues era el que yo tenía Y vamos a instalar Y Acá ya está Estar instalado Le damos a activar Ya está activado Genial Ahora lo que vamos a hacer Pues Lo iré haciendo Ir Y pues Nos vamos a buscar El otro Que teníamos A ver Le damos a Click 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 Espero que Lo estoy buscando Bueno Bueno chicos Pues ya encontré El que tenía Antes Que era este Roblox Adblock Y vemos que ya No nos aparecen Anuncios Y sin Roblox Digo Sin Adblock Que es lo más Bacano de todo Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Tutorial De como personalizar De como personalizar Roblox Al 100% Recomendado Si sale Si sale de verdad Lo pudieron ver En este video Y ahora si Me despido Y nos vemos En otro video Adiós Chao Chao Bueno Adiós 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 Gracias.